Muy buenas cazador o cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os voy a traer, a enseñar, os voy a mostrar un nuevo juego de East Asia Soft, que muchísimas gracias por facilitarme un código, pero como siempre vamos a ver, a ver si quiere esto empezar, vamos a ver un platino super rápido, primero nos vamos a aventura, elegimos la primera misión, cogemos cogemos el martillo, reventamos a este vale vamos cogiendo moneda, perfecto, ahora reventamos a este también reventamos a todos los enemigos en esta primera vuelta rompemos las dos cajas, ya solo echamos cuenta en los enemigos ya el dinero no nos interesa para nada, así que seguimos y continuamos rápido vale, para estos azules vamos a tener, vale, primer aquí trofeo de enemigos los púrpuras, ahora vamos a conseguir, holy shit oh, y me he quitado el, me he quitado el, bueno, me da igual, no me interesa, ¿vale? no me importa porque lo vamos a tener que hacer otra vez, ¿vale? le damos a reiniciar hemos roto de otras cajas, así igualmente nos vale también, yo la he liado ahí, cada vez que nos golpean se nos cae el martillo eso acabo de descubrirlo ahora, no era relevante seguimos adelante rompemos estas dos y nos deberían de dar el trofeo de las cajas, perfecto vale, aquí tenemos el de los rosas y ahora nos tiene que saltar el de los azules y terminamos el nivel, ¿vale? hay que terminar el nivel para... ahí estaría vale, vamos a acabar el nivel acabamos el nivel y... acabamos el nivel y nos saltaría el trofeo y ahora lo único que tenemos que limpiar que hay maneras de terminar la historia como tal pero en este caso yo no quiero, yo quiero eh, hacerle un poquito el bug al juego ¿vale? vamos al menú, le damos a crear nivel, tenemos que crear nivel cogemos y ponemos esto aquí encima le damos a start, le damos a sí ya nos da el trofeo de haberlo creado, ahora tenemos que darle a la X para jugar automáticamente completamos este nivel vale, ahora le damos a crear nivel, eliminamos el que tenemos nos vamos al siguiente hay que hacer estos niveles, ¿vale? fijaros bien el cielo, hay que hacer el de lava, hay que hacer el de lava también y hay que hacer uno ahora de columnas, ¿vale? veréis ahí, creamos le damos de nuevo hay que darle a la izquierda, ¿vale? para... a la izquierda en las crucetitas ¿vale? para que se nos quite el peñazo ese ponemos ahora este jugamos caemos automáticamente encima y nos quedaría el último, el de las columnas y ahora le damos a crear nivel, eliminamos este, creamos de nuevo le damos a la izquierda, le damos a la derecha a la derecha hasta que pongamos el de la columna y automáticamente ahora mismo en cuanto le demos a crear nivel y le demos a jugarlo nos va a saltar el platino en 5 minutos yo pensaba que íbamos a estar un poquito más pero literalmente un platino de 5 minutos ya vais a ver arriba que nos va a saltar así que si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros por favor, suscribiros, que es lo más importante que os suscribáis para que estéis pendientes y para que, bueno, por lo menos el numerito siga creciendo así que si os ha gustado, nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Gracias!